Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias me hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor Vamos a hacer la última canción Acá les puedo explicar la alegría que me da La onda que le pusieron tocar así es un lujo Ya vienes tú y Passenger Quiero agradecer a Passenger y todo su equipo Por permitirme estar acá hoy Y sobre todo, ya te lo dije mil veces Les quiero agradecer a ustedes por la onda Gracias y doce gracias Yo no fui la que no quise volver En los momentos cuando todo viva bien Y en parte si te dije siempre solo la verdad Fue por respeto y parte de mi integridad Yo pretendía para mí lo mismo Pura teoría o simplemente capricho De cualquier forma eso me importa y no me importará Del otro lado de la calle Miro como todo se convierte en irreal Espero que lo que para mí fue especial Te lo guardes en el fondo en tu lugar eterno Y no me creo tu indiferencia Sé que es tu mecanismo de defensa Pero al que duele el aire lo podría negar No merezco La tristeza de lo que nos cerró Y no es tan justo Que te creas todo eso fue tu error Y no veo la solución Ya no lloro, ya no busco argumentos Que me ayuden a entender lo que me pasa por dentro Y aprendí que tu recuerdo vive acá Que me visita cada poco para no olvidar Cada minuto, cada día nuevo Espero intento empezar de cero Pero la vida solo pasa y pasará No merezco La tristeza de lo que nos cerró Y no es tan justo Que te creas todo eso fue tu error No veo la solución 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 Un millón de gracias, gracias, gracias. Que disfruten la suya, pasen lleno. Gracias.